de ropa al salir de sus jornadas para evitar ser identificados. Esta tarde se gradúan 117 estudiantes de medicina de la Universidad del Rosario. Es una decisión histórica. Entienden que su grado anticipado hace parte de una misión especial. Por eso dejarán la comodidad de sus casas para servirnos a nosotros. Siempre estando dispuesto a dar un paso al frente en los momentos en los que la nación lo necesita. Es un verdadero orgullo ser parte de esta decisión histórica de graduarnos de forma anticipada. Mientras trabajadores de los servicios médicos protagonizan discriminación por parte de algunos ciudadanos, el ímpetu de estos jóvenes y las ganas de servir los llenan de fuerza para emprender esta nueva aventura en medio de una declaratoria de pandemia mundial que no se había experimentado en las últimas décadas. Podremos ser capaces de enfrentar los retos que se nos presenten y ayudar para contribuir a que nuestros pacientes tengan la mejor atención y que la situación de salud pública en nuestro país mejore. Es bien sabido que el déficit de médicos en Colombia es bastante importante y esto puede ser un determinante en cuanto a nuestra capacidad de responder frente a este virus. Es por esto que hemos tomado la decisión de dar nuestro apoyo y nuestra fuerza laboral en todo lo que sea necesario y esté a nuestro alcance para poder subllevar de la mejor manera posible esta situación a la cual nos enfrentamos. Estos nuevos médicos que partirán de Bogotá prestarán su servicio en distintas zonas del país. Se incorporarán a su medicatura rural a través del Ministerio de Salud y Protección Social pero antes de eso deberán tomar un curso de capacitación de ocho horas. El curso es un curso multidisciplinario para equipos que trabajan mancomunadamente en la atención de esta emergencia. Optimistas se mantienen pequeños y medianos empresarios.